Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y hoy te voy a enseñar a cómo elaborar un sistema de registro del control de la calidad en una hoja de cálculo, con el cual podrás disponer de un sistema simple pero efectivo para llevar a cabo el control de calidad de tu sistema analítico. El resultado será este, tendremos una hoja donde anotaremos los valores del control, la fecha, la hora y dos apartados muy importantes donde vamos a anotar las observaciones y el responsable. Es normal que en el laboratorio clínico dispongamos de controles multiparamétricos, es decir, que controlan varios análisis a la vez y tenemos este tipo de control tanto para valores normales como para valores patológicos. En este ejemplo lo haremos para la glicemia, la urea y la creatinina, tanto para el control normal como para el control alto. Aquí no solamente vamos a registrar los valores de ese material de control sino que también tendremos unas gráficas para cada uno de esos análisis que estamos controlando en nuestro sistema analítico. Para realizar este proyecto nos basaremos en el documento que hemos elaborado en el vídeo anterior, cómo hacer un gráfico de control de Levi Jenny para dos materiales de control. En la descripción te dejo el enlace a ese vídeo. Aquí simplemente vamos a modificar está este documento para transformarlo entonces en nuestro registro del control de calidad interno. Vamos a guardarlo con ese nombre. Manos a la obra. Vamos a iniciar modificando la hoja del control. Es normal que cuando adquirimos los materiales de control ellos vengan con sus valores asignados. El problema es que muy pocos de ellos traen el valor de la media y la desviación estándar. Usualmente los valores asignados vienen en términos del límite superior y el límite inferior. Sin embargo, aplicando unas sencillas fórmulas podemos obtener el valor de la media y la desviación estándar a partir de esos límites. En la descripción te dejo un enlace a un tema de hoy dónde está la explicación sobre el origen de esta fórmula. Vamos a iniciar con el control normal. Los valores asignados según el fabricante son de 87.4 a 121. Para obtener entonces el valor de la media vamos a hacer una pequeña fórmula. Simplemente el límite superior más el límite inferior, cerramos paréntesis y lo vamos a dividir entre 2 y obtenemos así el valor de la media. Para la desviación estándar simplemente vamos a tomar el límite superior menos el límite inferior y lo vamos a dividir entre 4, que es el número de desviaciones estándar que separan a estos dos valores. Algo que te recomiendo incorporar aquí es el valor del coeficiente de variación, el cual va a ser útil luego para el análisis de estos materiales de control. En este caso es la desviación estándar entre la media y esto lo vamos a multiplicar por 100. Ahora vamos a ajustar, vamos a darle un poco de formato a estos decimales y ya obtenemos el valor del coeficiente de variación. Para el material de control alto, los valores asignados según el fabricante es de 196 a 270. Entonces simplemente vamos aquí a copiar esta fórmula y la vamos a pegar aquí y ya vamos a obtener el valor de la media. En el caso del cálculo del índice de desviación no hay que hacer mayor modificación ya que se conservan las referencias, son exactamente la misma, el valor de la media y el valor de la desviación estándar. Ahora vamos a modificar la hoja de Levy-Gening. ¿Por qué la vamos a modificar? Si nos paramos aquí sobre la hoja, le damos clic al botón derecho y le damos a mover o copiar y le decimos copiar la hoja, que la vamos a necesitar una hoja de control para glucosa, otra para urea, otra para creatinina. Entonces lo que vamos a observar es que en esta otra hoja que hemos copiado se nos pierden las referencias que indican los nombres de cada una de estas líneas. Para solucionar ese problema simplemente nos vamos a esta hoja original, le hacemos doble clic sobre el gráfico y vamos a modificar entonces los intervalos de datos. Aquí lo que vamos a hacer es que por ejemplo en la fila 8, en la parte de nombre, vamos a seleccionar, nos vamos a ir a la hoja de línea y aquí vamos a seleccionar las 4 desviaciones estándar. Nos vamos a esta, nos vamos a nombre, hacemos clic acá, nos vamos a la hoja de línea y colocamos 3 desviaciones estándar. De esta manera entonces nosotros estamos fijando los nombres de cada una de esas líneas y este procedimiento lo tenemos que repetir para cada una de las líneas. Aquí ya vamos por una desviación estándar, vamos a hacer el de la media, repetimos este procedimiento, la media, la menos una desviación estándar, nos vamos aquí a línea, menos una desviación estándar, nos vamos aquí, dos desviaciones estándar y ya estamos por concluir. Lo mismo vamos a tener que hacer para los nombres de lo que sería el material de control tanto bajo como alto y lo vamos a hacer de la misma manera. Aquí ya tenemos las 4 desviaciones estándar. Vamos a irnos aquí a la columna, este es lo que corresponde al control normal, vamos a hacerle clic aquí y nos vamos a ir a la misma hoja de línea y vamos a colocar aquí esta celda. Ahora nos vamos a la columna H que sería el control alto, nos vamos aquí a línea y vamos a hacer clic acá y le vamos a aceptar. Ahora nos vamos a esta hoja de línea y donde le habíamos hecho clic vamos a colocar aquí bajo, normal y vamos a colocar alto. De esta manera entonces ya tenemos los rótulos para lo que sería el control normal y alto y también nos permite, si queremos tener un tercer material de control, ya tener una referencia hacia ese control alto. De esta manera entonces cuando copiemos esta hoja se va a copiar con todas sus señalizaciones. Vamos ahora a incorporar un nuevo control. Vamos a copiar estas dos columnas, vamos a ir paso a paso. Entonces la colocamos aquí, pegamos. En vez de ser glucosa, vamos a incorporar la urea y vamos a colocar aquí también urea normal ID. Algo que vamos a hacer entonces aquí es, no habíamos pintado aquí esto de color. muy bien, ese no era el color. Aquí color, que son donde nosotros vamos a ir incorporando los valores y los otros no lo tocamos. Entonces vamos a borrar los valores asignados a ese material de control. Voy a copiar aquí entonces unos datos que tengo aquí del control de urea normal. Tengo aquí mi dato de control y los vamos a pegar aquí. Le damos aquí pegar mejor, pegar, texto sin formato y lo pegamos. Vamos a colocar entonces los valores asignados de ese material de urea normal, que es de 25,2 a 39,4. Y de esta manera entonces ya se ha calculado la media, la desviación estándar y se han calculado los índices de desviación. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque el índice de desviación como está fijo, quedó fijo entonces al valor de glucosa. Entonces esto hay que tomarlo aquí y colocarlo en lo que sería la urea. Lo mismo tanto para el valor de la media como para el valor de la desviación estándar. Le damos ok, enter y entonces ahora estiramos esta fórmula y vamos a ir estirando. Ve que ahora tengo un poquito más de datos. Aquí lo estiramos. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repetir este mismo procedimiento para lo que sería el control de urea alto. Podemos copiarlo de aquí o podemos copiarlo de aquí. Para enredarnos menos, yo te sugiero que copies este. Porque ya sabemos que este es urea y este está marcado como glucosa. Entonces vamos a borrarle los valores asignados a la glucosa y vamos a modificar aquí. En vez de ser g de urea, vamos a ponerle la u de la urea. Aquí borramos la g, le colocamos la u y listo. Ahora vamos a colocar, aquí me lo está tomando como que fuera una fórmula. Entonces simplemente vamos a borrar aquí. Listo. Ahora vamos a colocar los valores que hemos obtenido de la urea por el control alto. Simplemente me paro aquí y ya los tengo copiados de otra hoja de cálculo y pego los valores. Vamos a anotar aquí entonces los límites que trae ese inserto. Entonces aquí nos dice que los valores asignados son de 119 a 187. Y ya entonces hemos obtenido el valor del índice de desviación. Pero recuerda, aquí el índice de desviación está anclado acá. Entonces vamos a moverlo al valor de esta media y aquí lo movemos al valor de esta desviación estándar. Luego debemos de estirarlo y llevarlo hasta el final. Y de esta manera entonces tenemos ya lo que sería replicado este registro para lo que sería la urea. Ahora voy a incorporar los valores del control de creatinina. Para no alargar más el vídeo simplemente ya lo tengo hecho en otra hoja y voy a pegar aquí entonces lo que sería la creatinina. Recuerde que cuando vamos copiando esto siempre verificar el índice de desviación, que las fórmulas estén bien las referencias. Ahora vamos a modificar el gráfico. Nos vamos a ir al primer gráfico y el primer gráfico es el de glucosa. Aquí puedo hacer doble clic en la etiqueta y le puedo colocar el nombre de glucosa. Este lo vamos a dejar igual. Este que hemos elaborado previamente lo vamos a borrar, eliminar hoja. Porque tiene mal esas referencias que hacen las referencias de los nombres de cada una de las líneas. Vamos a darle al de glucosa, le vamos a mover o copiar, le vamos a decir copiar y le vamos a colocar de una vez el nombre. Vamos a hacer el de urea. Urea. Listo. Tenemos aquí el de urea. Yo voy a mover el de urea acá para que nos quede en el mismo orden que tenemos en la hoja de control. Glucosa urea y luego tendremos el de creatinina. Para modificar el de urea, entonces hacemos doble clic en urea y botón derecho, intervalo de datos. Y ahora sí vamos a modificar el valor de i para el control normal. Seleccionamos aquí, nos vamos a la hoja de control y buscamos el valor de i para la urea. ¿Cuál sería ese valor de i? Va a ser el valor del índice de desviación. Entonces lo seleccionamos hasta acá. Listo. Vamos con el control alto y hacemos exactamente lo mismo. Los valores de i los modificamos. Vamos a la hoja de control y buscamos índice de desviación alto de la urea. Entonces lo estiramos. Hasta aquí tenemos valores. Y le damos aceptar. Y vemos que aquí entonces ya tenemos el gráfico para la urea. Nos falta modificar acá. Vamos a colocar urea acá. Urea. Y vean que aquí tengo el control alto hasta el punto 25 y el normal sigue. ¿Por qué? Porque yo incorporé más valores a ese material de control. Pero vean que aquí no he estirado esta fórmula. Entonces simplemente la voy estirando. Recuerda que cada vez que incorpores un nuevo material de control vas estirando la fórmula. La puedes tener estirada hasta el final. Solo que tienes que tener mucho cuidado cuál fue el último material que has graficado para no confundirte. Y no tener entonces una interpretación errada. Vamos a copiar entonces de nuevo este gráfico para hacerle una hoja a lo que sería la creatinina. Creatinina. Tenemos entonces un nuevo gráfico de control para creatinina. Lo vamos a llevar hasta el final y volvemos a modificar este gráfico. Vamos a ponerle aquí que es creatinina. Colocamos aquí creatinina. Y vamos a modificar por supuesto las referencias hacia esos valores del material de control. Botón derecho. Intervalo de datos. Nos vamos al normal. Valores de i. Seleccionamos aquí. Nos vamos a la hoja de control. Y entonces aquí nos vamos a ir a creatinina normal. Pero los índices de desviación que es lo que vamos a graficar. Entonces graficamos hasta este valor. Vamos al control alto. Y repetimos el mismo procedimiento. Nos vamos a la hoja de control. Buscamos entonces creatinina alto índice de desviación. Y lo llevamos hasta este punto. Le damos a aceptar. Y ya tenemos entonces nuestro gráfico de creatinina listo. Como verás esta hoja es un poco monótona. Y cuando tengas mucho análisis vas a ver que te va a resultar difícil buscar cada uno de ellos. Entonces vamos a darle un poco de color. Vamos a pararnos sobre la glucosa. Le damos al botón derecho. Le vamos a dar color de pestaña. Y vamos a elegir un color verde. Vamos a elegir este color verde. Luego nos vamos a ir al gráfico como tal. Le hacemos doble clic al gráfico. Nos vamos aquí. Seleccionamos área de diagrama. Formato de selección. Y entonces vamos a buscar ese color verde 10. Que hemos elegido. Para que nos quede igual. Entonces ya tenemos nuestro gráfico en color verde. Vamos a buscar la urea. Y vamos a aplicarle otro color. Vamos a buscar aquí color. Vamos a ver este color azul. Este magenta 10. Se ve bien. Vamos a darle doble clic acá. Y vamos a darle entonces color a esa área. A la urea. Formato de selección. Buscamos color. Y buscamos ese mismo color que habíamos elegido. Magenta 10. Y vamos a ir a la creatinina. Y aplicamos exactamente lo mismo. Botón derecho. Color de pestaña. Vamos a buscar este color amarillo. Doble clic acá. Área de diagrama. Formato de selección. Y buscamos nuevamente ese color amarillo. ¿Dónde estás? Amarillo. Aquí está. Amarillo número 10. Y de esta manera entonces va a ser mucho más fácil. Cuando vayas a realizar tu interpretación. Simplemente vas a colocar el valor aquí. Y es una manera mucho más rápida de buscar los gráficos. Y de no confundir un gráfico con el otro. Ya que cada uno va a tener un color completamente distinto. Ya estamos terminando. Nos faltan unas pequeñas modificaciones a esta hoja de control. Algo que podemos colocar aquí es el lote. Y la fecha de expiración. De ese material de control. Y aquí lo podemos colocar para. En este caso como tenemos dos materiales de control. Podemos colocarlo para el normal. Y podemos colocarlo para el alto. Y entonces aquí vamos a colocar los lotes que tengamos con ese material. Y la fecha de expiración que van a tener cada uno de ellos. Vamos a ponerle aquí la fecha de expiración. De esos materiales de control. Algo que debe tener esta hoja. Y yo creo que es lo más importante de todo este sistema de registro del material de control. Son dos columnas adicionales. Una que tiene que ver con las observaciones. Y la otra que tiene que ver con el responsable. Si eres tú solo el que hace esto. Bueno, no es necesario. Pero cuando estás en un laboratorio donde hay varios colegas. Es importante saber quién procesó ese material. Vamos a colocar un color aquí gris. Para diferenciar bien una cosa de la otra. Las observaciones, aunque tú no lo creas. Es lo más importante que tiene esta hoja de registro del control. Y en las observaciones vas a colocar cuando estás fuera de control. Por qué razón si se rompió alguna regla. Y colocar además cuál fue la solución que tú le encontraste a este estado de fuera de control. Con eso y con el tiempo vas a ver que va a ser sumamente fácil controlar tu sistema analítico. Porque las fallas suelen ser comunes y suelen ser siempre las mismas. Con esto hemos elaborado un completo sistema para el registro del control de calidad interno. En la descripción te voy a dejar un enlace para que lo puedas descargar. Y lo puedas modificar libremente. Incorporar más análisis. Incorporar más gráficas. Si te ha gustado este video. Compártelo con tus colegas. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y visitar Bioanálisis al día para más información. Saludos. La calidad no es un acto. Es un hábito. Recuerda, aportar los master Carrie. A su widtha, Maselo Muñoz está Microsoft. A su widtha, El Gracias por ver el video.